Este es el módulo 2 y se titula ¿Cómo abordar las sociedades árabes tras los levantamientos de 2010-2011? Va acompañado de una presentación Powerpoint que también está en línea y les recomiendo seguir este video con esta presentación. Bueno, la primera idea es mostrar que es menester ir más allá de una dicotomía bastante común a la hora de describir las sociedades árabes frente a lo político dicotomía que tiende a presentar la actitud de las sociedades árabes de dos maneras o bien la pasividad y la sumisión o bien el extremismo y la violencia. En el fondo, esto no es más que una reformulación de una idea bastante orientalista según la cual, cito, esa idea común los árabes no estarían hechos para la democracia. Por lo tanto, habría solo dos situaciones posibles. Por un lado, regímenes autoritarios que lograrían imponer disciplina sobre masas que si no fuesen gobernadas de esta forma caerían, y es el segundo modelo, en la anarquía con niveles altísimos de violencia política hoy expresada a través del terrorismo. Claro, esta imagen no se basa en la nada, sino que retoma elementos que son bien reales. En efecto, si vemos los regímenes políticos que han, digamos, que han gobernado la mayoría de los países árabes podemos ver que, por ejemplo, el Abedin Ben Ali en Túnez ha gobernado 22 años, que Hosni Mubarak en Egipto ha gobernado 30 años, Muammar Gaddafi en Libia 42 años, la dinastía de los Assad Hafez al-Assad y su hijo Bajal Assad ya van 44 años del mismo régimen, o en Yemen Ali Abdullah Saleh es 22 años, y eso sin hablar, claro, de las familias reales de la península arábica en la cual tampoco ha habido grandes cambios. Por otro lado, cuando han caído los dictadores, como es el caso en Libia, con Muammar Gaddafi o Saddam Hussein en Irak, sí tenemos situaciones de caos, de caos con un desmantelamiento de las instituciones de Estado y una fragmentación política y grandes niveles de violencia, ¿cierto? Situaciones de anomía social y política muy grande. Y en lugar de apuntar a otros factores, el factor que siempre vuelve como factor de explicación de esa dualidad de actitudes posibles en la sociedad de los árabes sería el Islam. Un Islam o que empujaría a una actitud sumisa de las sociedades siempre encarnada a través de la mujer, mujer sumisa representada con un velo que sería símbolo de esa sumisión o de jóvenes hombres partes de movimiento islamista, yihadista, culpable de la violencia política. Les puse en la presentación PowerPoint algunos ejemplos de capas de revistas, sean de revistas francesas, estadounidenses, pero también latinoamericanas, ya que esa visión orientalista desgraciadamente es bastante difundida también en nuestra región. Bueno, ¿cuál es el problema de esta visión? El problema es principalmente que es una visión absolutamente ahistórica y asociológica de la sociedad de Saran. de hecho hay una tendencia a mirar estas sociedades con cierto excepcionalismo, como si estuvieran fuera del alcance de las ciencias sociales. No se podrían analizar las sociedades árabes a través de las mismas herramientas de las ciencias sociales que las otras sociedades del mundo. Habría un carácter de excepcionalidad de estas sociedades y eso es una observación muy pertinente que hace el sociólogo Asef Bayat que vamos a usar bastante en este módulo y que remite a ese imaginario según el cual las sociedades árabes estarían en una irracionalidad la cual no permitiría entender con ciencias sociales formadas en occidente sus comportamientos sin embargo tanto los mecanismos de la obediencia como los mecanismos de la violencia política si tienen racionalidad y si pueden ser explicados Beatrice Ybu por ejemplo en un libro que recomiendo que se llama La fuerza de la obediencia economía política de la represión en Túnez es un libro de 2006 explica cómo el régimen en particular de Ben Ali ha construido a lo largo de las décadas a través de olas de privatización que han beneficiado a ciertos círculos clanes cercanos al poder cierta forma de lealtad política pero también a través de cierto tipo de mecanismo de clientelistas cierta forma de adhesión popular a una narrativa que ha sido construida como la del bienestar en realidad no hay régimen autoritario que funcione sin cierto tipo de narrativa que legitima su poder no la represión policial y militar no explica todo en la forma como se establecen pero sobre todo como duran y se mantienen las dictaduras daré un ejemplo comparativo en Chile la narrativa de la dictadura militar también descansaba muchísimo en esa idea de que la sociedad chilena necesitaba para no caer en un socialismo caótico a la cubana como presentaba la junta militar necesitaba de ciertos niveles de represión pero que por otro lado la compensación era cierto acceso al consumo y se construyó una narrativa neoliberal que provocó cierta adhesión cierto la película no por ejemplo que habla del momento de la transición y del referéndum del plebiscito de 1988 muestra muy bien eso a lo largo de más de más de 15 años 17 años si la dictadura militar chilena había con una mezcla de miedo y de consenso alrededor de cierto modelo social y económico conseguido captar cierta adhesión popular bueno lo mismo ha pasado en los países árabes y el caso de Túnez es bastante emblemático de este mecanismo de esa economía política de la obediencia de la misma forma la violencia política también tiene sus mecanismos hay un libro de Victoria Fontán que me gusta mucho que además ha sido traducido al español y que se llama Descolonizar la Paz es un libro de 2012 rastrea la violencia en Irak a partir de la humiliación en realidad o sea la humillación es la madre de algunos fenómenos de violencia y muchas veces se rastrea en periodos de larga duración en Argelia por ejemplo la guerra civil de 90 91 por cierto retoma algunos rasgos de la violencia colonial la presencia francesa muy larga de más de un siglo también ha sido testigo de fenómenos de extremada violencia que ha sido también descrito por Franz Fanon y que explica una sociedad brutalizada que en el contexto incluso postcolonial sigue teniendo cierto cierta forma de reaccionar que retoman ciertos padrones de violencia en fin no sólo esta dicotomía pasividad violencia se explica pero además no agota la realidad de las sociedades árabes y lo principal lo fundamental el foco de este curso es precisamente arrojar luz sobre todos los otros modos de politización y de expresión de la disidencia en el mundo árabe expresión de la disidencia que no siempre degenera en la violencia y en la anarquía y para mostrar eso nos vamos a interesar en todos estos actos de resistencia que tienen lugar en la vida cotidiana que muchas veces son invisibles desde el sensacionalismo de los medios de comunicación pero que sí son extremadamente significativos para las sociedades estos pequeños actos de resistencia que van desde el arte urbano hacer un graffiti vestirse de una forma diferente practicar su religiosidad de forma no convencional o tal vez incluso no autorizada por el poder ser una mujer y participar de ciertos actos que son o ciertas prácticas que son consideradas como masculinas pero imponerse en ellas como el hecho de por ejemplo manejar en Arabia Saudita ser un joven pobre vender en la calle ser un vendedor ambulante ocupar ese espacio cuando la policía quiere al contrario higienizar la calle todos estos pequeños actos de resistencia de la vida cotidiana son lo que me parecen haber prefigurado el movimiento el momento revolucionario y pacífico de esos grandes movimientos sociales que pudimos ver entre diciembre de 2010 y marzo de 2011 tengo conciencia que estoy hablando de un momento bien específico pero esta genealogía es absolutamente esencial y creo importante incluso resaltar este momento antes de su instrumentalización y manipulación o degeneración en sí momentos de mayor violencia pero por ciertos actores que son regionales o incluso internacionales ¿cierto? creo que pasamos completamente al lado de las llamadas primaveras árabes si no consideramos lo innovador que hay y lo profundamente importante que hay en estos momentos de manifestaciones pacíficas de estos meses bueno me parece que es imposible entender estos movimientos de 2010 2011 si no nos interesamos en todos los otros momentos en los cuales ya se habían construido identidades sociales disidentes estos movimientos sociales no pudieron salir de la nada ya había actores sociales que eran contestatarios que estaban que intentaban resistir en un contexto social y político extremadamente represivo pero que intentaban cuestionar el estatus quo ahora que volvimos en algunos países a contextos autoritarios como es el caso en Egipto con el regreso de los militares al poder volvimos a tener actos de resistencia invisibles por lo tanto esta clave de lectura no solo configura el trasfondo de los movimientos sociales de 2010 2011 sino que nos permite entender lo que todavía sigue pasando en el Egipto contemporáneo pero incluso nos permite entender cómo se articulan hoy movimientos sociales tales como lo que están pasando en Irán en el Líbano o siguen aconteciendo en Túnez bueno para esta lectura el autor clave es el sociólogo Asif Fayad ¿por qué? porque él se interesa y desarrolla un concepto bien particular que es la idea de no movimientos sociales no movimientos sociales ¿a qué se refiere? no movimiento porque por un lado sí es cierto que vemos la ausencia de organización colectiva tal vez de conciencia de formar un sujeto colectivo y la ausencia de demandas claras formuladas ante las autoridades tres elementos que han sido los criterios a través de los cuales las ciencias sociales han caracterizado los movimientos sociales en otras partes del mundo no movimientos sociales que sin embargo provocan constantes pequeños roces con las estructuras de poder tanto políticas como económicas y sociales es lo que Ases Bayat llama el quiet encroachment of the ordinary son todas esas situaciones ordinarias de nuevo como las que he descrito antes como vender en la calle ser una mujer y manejar un auto tener una presencia disruptiva en el espacio público todos esos pequeños actos de resistencia son los que nos van a interesar para mostrar cómo se han constituido categorías sociales que son contestatarias perdón con esto tenemos una sociología que es muy cercana a la sociología de Michel de Certeau en su libro la invención del cotidiano y es un libro que también ha sido traducido al español Michel de Certeau se interesa y cito en las operaciones de los usuarios supuestamente condenados a la pasividad y a la disciplina ok el objetivo de Certeau es precisamente mostrar las prácticas o lo que él llama las maneras de hacer cotidianas de tal manera que dejaran de figurar como el fondo nocturno de la actividad social ok como esta noche esa noche invisible de la cotidianidad ok ya no se trata como en la obra de Michel Foucault y cito de nuevo de precisar como la violencia del orden se transforma en tecnología disciplinaria ok no se Michel de Certeau no se interesa en como funciona el orden disciplinario sino y cito de nuevo sino exhumar las formas subrepticias que adquiere la creatividad dispersa táctica y artesanal de grupos o individuos atrapados en lo sucesivo dentro de las redes de la vigilancia incluso de Certeau se interesa en el consumo que puede haber de subversivo en el consumo de nuevo la forma de vestirse la forma de peinarse hay un montón de cosas o incluso las cosas que uno decide comprar o no comprar son elementos que los individuos y a veces grupos se reapropian y a través de su propia creatividad logran subvertir y por lo tanto escapar o pasar de lado de las redes de vigilancia de nuevo si bien Michel Foucault se interesa en la forma como funciona el orden disciplinario Michel de Certeau al contrario se interesa en la forma como desde lo cotidiano los individuos y los grupos logran subvertir ese orden disciplinario la diferencia con la obra de Certeau la diferencia en el trabajo de Aser Bayat es que tenemos todo eso tiene lugar en contexto semi autoritarios o autoritarios y además con una fuerte normatividad sociocultural ok el contexto no son las sociedades europeas liberales claro que Michel Foucault y de Certeau muestran que incluso ese ideal liberal no signifique que existe un orden disciplinario al cual los individuos intenten escapar pero aquí estamos en contexto que aún son más represivos ok represivos porque el Estado él mismo también dispone de mecanismo de control social que son mucho más autoritarios cuáles son los grupos o los individuos a los que nos vamos a interesar siguiendo la línea que abriendo la puerta que nos ha presentado Cedbayat bueno los jóvenes las mujeres las minorías sexuales los artistas callejeros los grupos religiosos o étnicos en condición de minoría política ok ahí tenemos un abanico de actores que por su condición están constantemente tratando de subvertir el estatus el orden social político y cultural que se impone ahí porque no hablo de minorías religiosas o étnicas porque no considero que el simple hecho de ser parte de una religión o de ser parte de un grupo étnico coloque necesariamente una condición de minoría política de hecho por lo menos en dos países del mundo árabe en Irak y en Siria son precisamente las minorías que han controlado el estado en Irak en la época de Saddam Hussein era la minoría árabe sunita que controlaba una buena parte del aparato de estado hoy en día en Siria es al revés cierto los sunitas que conforman la mayoría de la sociedad están en condición de minoría política cuando las minorías en particular la del presidente la minoría alawita está controlando una buena parte de las principales esferas de poder del estado bueno en cambio si tomamos la minoría amayir bere bere en marruecos ahí si tenemos una coincidencia entre una minoría étnica al nivel demográfico y que también ha sido por décadas relativamente excluida del poder aunque estamos asistiendo a algunos cambios pero bueno ese es algo que también trataremos en su debido momento todas las categorías grupos que acabo de mencionar que son categorías que de nuevo no son sujetos colectivos pero que son categoría que construyo desde de la observación a través de las ciencias sociales bueno todas estas categorías que son las que expresan nueva forma de construyen su propia forma de ciudadanía son atravesadas por la cuestión de la clase social ok por la cuestión de la clase social y del orden político la cuestión social es un tema extremadamente importante que solo se puede entender caracterizando el capitalismo del mundo árabe como un capitalismo patrimonial ok volveremos también a explicitar lo que quiero decir con capitalismo patrimonial pero simplemente menciona menciono de forma un poco superficial por el momento el libro de Gilbert Ashkar que se llama es en inglés pero la traducción del título sería el pueblo quiere una exploración radical de los levantamientos del mundo árabe un libro de 2013 sociólogo libanés Gilbert Ashkar neomarxista que se interesa precisamente en la forma como el capitalismo patrimonial con rasgo de un neoliberalismo a partir de los 90 ha creado las condiciones por una demanda social mucho mayor y que explican ante cualquier otro tipo de demanda de tipo cívico por libertades políticas derechos humanos etcétera constituyen la primera razón de los levantamientos de 2010 2011 por lo tanto la cuestión social atravesa absolutamente todas las categorías que he mencionado hasta hoy y de hecho me parece que un emblema de esta conexión entre lo cotidiano y los levantamientos de 2010 2011 donde se entrelazan esas categorías es la figura de Mohamed Boazizi fue ese joven vendedor ambulante de frutas y verduras de la ciudad de Sidi Buzid una ciudad del interior de Túnez en una región muy pobre probablemente la región más pobre de Túnez menos turística también en la cual el 17 de diciembre de 2010 él se encuentra frente a la policía policía tunecina que le confisca el carro ambulante por no tener un permiso para tal cargo bueno este mismo día Mohamed Boazizi intenta presentar una queja ante las autoridades locales pero no le hacen caso y por eso decide rociarse con una lata de pintura inflamable en frente de un edificio público y prenderse fuego él fallece a causa de las quemaduras pocas semanas después el 4 de enero de 2011 pero lo que es interesante es que este pequeño acto individual de un chico joven pobre que precisamente está obligado a ejercer una actividad comercial fuera de la legalidad porque no hay otro espacio económico para él este pequeño acto pero de una fuerza simbólica absolutamente enorme gigante desencadena los movimientos sociales que terminan con la caída de Ginellab y Ben Ali entonces tenemos ahí el puente la conexión entre estos pequeños actos de resistencia individual y movimientos sociales articulados hay otra cosa muy emblemática en el caso de Mohammed Boazizi es que el espacio de referencia es la ciudad ok es el espacio urbano a partir de los años 90 la mayoría de las ciudades árabes toman ese modelo neoliberal en el cual los servicios públicos son carentes la mayoría de los espacios públicos son privatizados los parques públicos las plazas siendo transformada en centros comerciales por ejemplo con una multiplicación de barrios marginales y comunidades informales lo que en América Latina llamaríamos favela villa miseria y que en ese contexto se llama ashwaiat bueno esta ciudad neoliberal por todos esos elementos esas características es precisamente la que empuja la que lleva estos actores a expresar su disidencia y además por otro lado también es el espacio donde se organiza la mayor represión social y económica con su policía su mayor presencia policial civil y política la policía la policía política llamada muhabarat en la mayoría de los países árabes sigue siendo importante en jordania en siria en egipto pero también la mirada a veces inquisitoria de la vecindad cierto que es la que disciplina a través de norma social y cultural la forma como los individuos deberían comportarse bueno la ciudad por lo tanto es el espacio de la contestación es el espacio a través del cual los individuos quieren expresar su identidad cierto no es por nada que nos interesaremos también en el arte callejero cierto el arte urbano como uno de esos modos de expresión hoy la crisis de la basura en Beirut en el Líbano también es otra demostración de esa fuente entre este puente entre esos reclamos de lo cotidiano con movimientos sociales más amplios que articulan estas demandas y probablemente la ruptura de 2010 2011 con respecto a los periodos anteriores es haber permitido construir un sujeto social que transforme los roces cotidianos en movimientos sociales de gran amplitud hay una transformación de la subjetiva subjetividad política a partir de 2011 que explica cómo lo que antes no se lograba articular hoy sí se logra hacer el resultado de todo esto es que nos permite repensar los conceptos de sociedad civil y de movimientos sociales conceptos que han sido forjados a partir de experiencias históricas europeas pero que no dan cuenta de experiencias distintas ya que la formación del estado por ejemplo fue totalmente diferente en el mundo árabe en Europa de la misma manera que las sociedades están marcadas por subjetividades postcoloniales y lo importante aquí es cuestionar la idea de que la norma el ideal tipo a partir del cual deberíamos reflexionar sería el concepto basado en experiencias europeas no se trata de tirar la basura de estos conceptos no sino que abrir la posibilidad para que a partir de estos mismos conceptos podamos pensar en trayectorias históricas distintas en este sentido me parece que la experiencia del mundo árabe puede ser muy esclarecedora tanto para América Latina como también para América Latina pensar el mundo árabe tener una reflexión sur-sur que justamente logra logre emanciparse de esos ideal tipos europeos puede ser extremadamente enriquecedora para el análisis y creo que es precisamente el propósito de este curso bueno para la próxima semana ya está en línea el texto y en los próximos días les enviaré las preguntas sobre el texto y les pido por favor preparar también las preguntas para la entrevista de la próxima semana gracias chau Gracias por ver el video